Vamos a ver qué pedo, le enseño a mi amigo a manejar, su primera vez manejando, a ver Hola, mi ruda, es que Bien pelón este güey Como que de lejos se le hace negro así Es como un monjecito, mira de atrás Es como una gomita así Una Planeta nitroficiosista como el argón Ok amigos, bienvenidos al segundo vlog Ah, no que no iba a subir nada, hijos de su puta Hijos de su puta madre Ya me dio lástima mi compa de que siempre ande pidiendo Uber Nah, hermano, el gran Alexis es el tamaño, se va a abrir Photoshop, van a ver Prefiero pedir Uber a matar familia Ya, me dio lástima y así, ya hay que hacerlo hombre Ya hay que hacerlo hombre Y el día de hoy me vale total Tiramos todo por la ventana Vamos a enseñarle a manejar Con mi carro y me vale verga si choca No mames, yo me imaginaba que el pub no manejaba Bueno, eres el pub no Pero le pregunté en el desayuno, ¿traes dinero? ¿Hice un wolf referencia? Por si chocamos Nah, muy el dis, güey, muy el dis Nah Nada Pues unas oradas a Dios y ya Nada, que no salve unas oraciones Ojalá le choquemos a una vieja pendeja acá Que se baje el ague de pedo Que le digamos Una Karen Ahorita venimos con el dinero, ahorita venimos Nos pelamos a la verga Pues vamos caminando a tu carro Ok, vamos a empezar con algo leve Primero unas vueltitas así Yo le voy a enseñar con paciencia Porque todo se tiene que enseñar con paciencia Vamos primero con lo básico ¿Se alcanza a ver cómo suda mi mano? ¿Sí te da nervios? Ya por ahí mamá, ¿sí te da nervios manejar? Está nervioso No, tranquilo A ver, ¿sabe manejar? Yo sé manejar Yo sé manejar desde los 10 Desde los 15 años Se manejar Estoy agarrando el este de acá Pero sí tengo mi licencia de conducir Desde los 16 años Ponte así, mira Ponte espaldas Las buenas deberían ser eternas Scooby gang Mi hermano una vez le chocó una palma ¿Sí? Sí Ven No le hagas caso a las bolsas Tú métete ¿Qué traen esas bolsas? Si nos lo llevamos así ¿Te rifas de aquí a la entrada? ¿Así? Sí, mon ¿Sí? Ok Oye, no te va a pegar esa madre Ah, sí, güey Cuidado, baja No, pero nada más Que baje la cabeza Quita tu mano de ahí, niño ¡Quita tu mano de ahí, niño! Han, era tú y la camioneta blanca Fuera del kinder en Santa Cat Están estando lento No sé ¿De qué me estás hablando? Ya, sí Vamos a jugar Vamos a jugar, güey Que se habla, a ver Que se, güey ¿Qué quieres jugar, amor? No mames ¡Dios! Pone los huesitos y así Te rifas, Paco ¿Quieres jugar? ¿Dónde va esta mierda? ¡Tira en paro! Ya vamos a correr a la verga Ya, ya, pobrecito Estaba mandándole mensaje a la Ate, güey Está medio puerco y así Ya, cállate Ya, ahora sí Ya estamos aquí ¡Ya! ¡Ya! Pasó allá adentro Ya, cabrón, ya Y graba eso Jancita, has metido No sé ¿De qué me estás hablando? Pásate el toque vivo, güey ¿Sí? Agua Vete reje aquí Vete reje aquí Porque es todo bien Ay, cabrón Te va a hacer el aire A ver Vete reje aquí, güey Porque esto es bien Y... Así traes tu carro No, hermano No, espérate, espérate Ay, papelo No, no, no Pero más hasta allá Agárratele Lo que se escucha es Alexis Sí, a la ver Yo creo que ya le he oído ¿Ya qué? Ya le he oído ¿Ya terminaste de hacer tu puto drama? Sí Ok, te vamos a enseñar lo básico Trae el micro Ah, ok Primero Oh De güey Güey, la cagaba Dios, güey Mira, antes de que te soltemos en la calle Este... Jancita, sabes de rapar, no Pero quiero aprender Esa boquita bonita La vas a abrir Yo me voy a bajar el sitio Y vemos qué pasa, ¿va? Antes de enseñarte a manejar ¿Cuánto? Gays Desviados Lo cual no tiene nada de malo Yo ando en burro, cabrón Yo voy a la uni a caballo O sea, yo sé que la enseñas y así Pero yo quiero que te la claves ¿Cuánto? ¿Cuánto por verte, Jalán? Doscientos ¿Doscientos? Te hago transferencia Hazle más fuerte Vamos a enseñarte lo básico, güey La P es de parado ¿Sí? Sí Ok, ¿no es de park? Pero no es mío, Bravin No, es parado Es de mis papás Tienes que poner siempre Para que el carro no se vaya No se caiga Ajá ¿Puedo calarle? Sí No, es que tienes que ser hombre Hazte hombre Hazte hombrecito Hazte... ¡Hagase hombrecito! ¿Es neta? Lo estoy agarrando mal de seguro A ver, es para arriba Es para arriba Ah, pendejo No, mami Ah, pero para jalar ya todo No, no ¿Por qué ya te vas a bajar? Tienes que darme Verga, güey Como papá cuando te enseña a manejar Hermano Yo me acuerdo Hermanos La verdad es que a mí mi papá Me estaba enseñando a manejar Y se enojaba bien cabrón ¿En algún momento? ¡Hombre, güey! ¿No le das caso a la caquita? No, yo no quiero Yo pensé que era como en una simulación No, no, no Un simulacro La mejor simulación que ya Que la vida real Mi papá se enoja cuando prende la pinche linterna ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hombre, güey, pendejo! Sí, jomer, súbete Tú vas a manejar Vas a manejar chido Y mi mamá ya no va a manejar No se nosotó nunca Ahí te va No, 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 no Ahí te va Tiene el freno No, ahí te va ¿Qué va, Uriel? ¿Qué pasó? A ver, pendejo Pon el puto pie en el freno El freno El freno a la verga ¿Y luego qué? O sea, aquí te vas a quedar como pendejo ¿Qué tienes que hacer? Pero déjame como en la croc Es como mi papá A ver, siempre me freno Ahorita que me hubieran enseñado Mi papá me lo enseñó Lo más normal ¿En serio? Sí, antes de hacer una maniobra ¿Mi rola? Sí, pendejo Sí, maneja con esa margen Ya está abajo Sí, vámonos Así Como pendejo Es que se me fue Mira, por eso Si vas a ser así Puto pendejo Pinchizuela, caca Esa puta madre Ahora toma Pin pinche y sudor De aquí No A ver, ya Toma esto Toma esto Caca, esa puta madre Chava, chingada madre Si vas a ser así Mejor no seas mi papá Ya cállate A ver, pon Pon el puto pie ahí ¿Ya? Ya está ahí, pendejo ¿No ves? Ok, ya ¿Crees que así se va a manejar? ¿No estás viendo? ¿Crees que así se va a manejar? ¿Qué sigue? ¿Crees que yo quiero matar familia? ¿Tú crees que yo quiero matar? ¿Qué sigue? Pérate, acá Esto Sí, ok, ok No El niño que empezará con traumas De otra vez que para el frente Y para atrás está parado así Como pendejo Como tú te quedas con una vieja Cuando llega una vieja contigo Es neutral así ¿Pero qué? ¿Para qué sirve neutral? Yo Mira la D Es de delante ¿Y en algún punto voy a usar neutral? No No Sí, pendejo En medio del tráfico Ay, me voy a quedar neutral Quiero verga ¿Te vas a poner así? Quiero, quiero verga Pon el puto pie en el freno Es que ya me dolió mi pie Ya me dolió el pie Ok, a ver, a ver Ahora nomás suéltalo Suéltalo Como tú lo veas Como los golfcarts Como los golfcarts Como los golfcarts Es igual Ajá Es igual Es igual Mírame Ey, ey, ey Aguata, aguata Tienes que En las curvas En las curvas es con freno ¿Cómo la respiras? Como papá, güey Hoy no traemos cinturón, pendejo Espérate A ver Pues frena, ¿no? O nos lo ponemos yendo así como pendejo ¿Qué tal estuvo ese frenado pedazo de mierda? No, sí estuvo bien, eh Pedazo de mierda Lo puse en P de tu puta madre que lo hice bien a la verga Muy bien, muy bien Tú, tú, manejalo aquí como lo control Mira, güey, así de taxista, ¿sí viste? Mira, ve Sí La mano siempre, nada más así Este güey ya tenía... Ay, yo a veces manejo así, güey Tengo un frenamiento de culiarse uber, güey Y luego así, mira, ve, chécate Ah, muy bien Muy bien, hijo de tu puta madre Lo estás haciendo bien, ¿eh? Muy bien, hijo de tu puta madre Usted le vale verga Usted maneje Que le valga Ey, espérate Te está haciendo muy fuerte, ¿eh? No te pongas nervioso, pendejo Yo no estoy nervioso A ver, tranquilízate, pendejo A ver, imagínate que se atraviesa un puto carro ¿Qué haces, güey? No, mamá Pues qué pendejos se atraviesa un puto carro Es despacito Ay, hasta me saltó el café Espacito, güey Yo no quiero andarme haciendo así Prefiero chocada Bueno, a ver, pues Imagínate que viene un carro Ok, se atraviesa un niño ¿Qué haces? Imagínate que está dando una curva Y una señora se atraviesa ¿Dónde tiene el bebé? Uy, señor Y le pegas en las nalgas No, sí le pegué a la doña, güey No, le doy para la casa A ver, a ver, vamos a hacer la prueba Intenta ir a la casa Güey, al chile en verdad estoy nervioso Porque donde se nos aparezca un carro De aquí a allá, güey Bueno, me vale verga si chocas el carro Igual ya no puede quedar más culero No, mames, güey, ya me puse nervioso No, no te pongas No, mames La neta no Yo el carro sí Lo cuido un chingo, güey O sea, es como de hermano Que no le pase nada, güey Porque con el carro vas a todos lados Pibes, la neta Yo creo que de las inversiones más grandes Que deben hacer en sus vidas Número uno, una casa Y número dos, un carro Sé que ambas son muy difíciles Y sé que conseguir una casa para nosotros Para nuestra generación está por la verga Pero son las únicas dos cosas, hermanitos En las que deben Deben tener su mente muy bien como puesta Estas putas manos, dale Mira, la neta Y el café Qué moda cosa que pase Una niña, un perro y una No, que te valga mierda Que te valga mierda, mira Que me quiten una pierna Pero el carro debe estar intacto Tú dale Vámonos para la casa Estilo Urigot es rico Por eso puedo usar carros Así como si fueran de juguete Ojalá una casa de Infonavite Y un Chevy Ay, hermanito La neta, uno ya cuando es adulto Hasta la neta Una casita de Infonavite Está ya ver encima Calculale, ¿no? La trayectoria ahí para entrar Sí, obvio, cabrón Ok, muy bien La casa ya El resto, putas Claro, tienes que llenar tu casa de putas Pero donde me salga un gato, güey Agarrense Agarrense No hay ingresos No hay, no hay Ve girando No vengo viendo a mis alrededores No, ¿ves? Estoy nerviosa Claro, tres Comida china Oye, oye No, no No suban gordas No autorizo que se suban gordas Tampoco son carreras, ¿no? Ok, ok Los topes sí los tienes que dar ¡Así me decía a mi papá! ¡Cuta madre! ¡Pendejo! ¡No me la ves! ¡A la verga! No mames, no mames No mames, no vales verga ¡Vales verga! ¡Qué mamón! Mira, dale Dale para la derecha Dale ¿Qué puedo? Sí, sí, dale Dale Ni modo que te quedes como pendejo No mames, güey Ok Ok, ok Y ahora aquí ¿Qué vas a hacer, güey? Reversa Sí Pero sí sabes calcular, ¿no? ¡No! ¿Qué? Pues estoy haciendo esto Me recuerda tanto Cuando mi papá me estaba enseñando, güey Porque así me decía Cuando la reversa, güey Así me hacía justamente, güey Justamente De que ¿Y luego qué vas a hacer? ¿Y luego? ¿Y luego, mija? Y luego ¡Chinga! Así, cabrón Y luego de que reversa Y él solo, güey Así Túrcelo todo primero, güey Ahí ya sales, güey Ahí ya puedes Siempre antes de girar Primero tuércelo todo Y luego ya le das ¿Ya? Ahí, así Sí Enderézalo, enderézalo Enderézalo, hijo de tu puta madre Ahí está, pendejo Ay, que se chinguen las llantas, ¿no? Por este camino de piedras Siempre tienes que ir despacio En estos caminos, güey ¿O me quieres chingar las putas llantas? Dijiste que tu carro estaba bien culero No, pero es que sí lo ocupo, güey El perro, pao A ver, pégale a ese A ver, haz tacto Hay que tener control también de la distancia Pégale Uy, se ve cajero Güey, la neta Me da dad, güey No, mis brazos están así cuando manejo Neta, no vas a manejar en la calle O sea, lo voy a hacer porque, pues, tenemos que hacerlo, ¿no? Es parte de ser hombre Sí, güey A Tupac lo mataron por tener chofer, güey Sí, ya ocupa servicio esta mierda Mira quién es el pendejo Estás grabando eso Vete a la verga, güey Bueno, eso Lo bueno es que está pelado ahí Volverlo a poner Está pelado, me da mucha risa ¿Cómo habla el Uriel, güey? ¿Cómo señor? Oh, lo vi No, no le hagas, güey Güey, todo de atrás hecho Con huevos Ah, mira Cállense Cállense Porque en el mero día que grabamos te pasa Con cola loca, güey Tráguenle cola loca, güey Ya, todo bien, todo bien No la hagas, güey Pensé que traigas un bape No, mame, no Ni que fuera Para concentrarme Un consejo muy importante también Este, si puedes Vuelve al 2001 y que es terreno Consejo de tu papá Si la panza dura es criatura Si está aguada es pura callada Mira, escúchame Una cosa que también puedes hacer manejando A la morra En paz, descanse, urimóvil Pégale así Cállate O mira, si de plano te está hartando Ábrele la puerta y dices Bájate, bájate Así Hazle que se paneque para que se calme Estás loca ¿Ah, sí? Si estás loca, bájate Yo, no, nunca le hablé a otras morras Ay, le abre ese No, no la conozco ¿Por qué me lo revisas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y le abre Estás mal Ándela a la verga, mi compañero Sí, macabrón Spinner de mujer no se llama licuadora, babe No, pero tienes un pinche bonxi Ándale, ándale ¿Cómo te comparo? Ven Ven No quiere este pendejo Perdí a mi familia ¿Qué más quiere? Todo el olor a puto carbón y gasolina Yo fui un niño de Isla Este Y puedo decir que los perdono No decir nada Los perdono por todo No eran malos Ven Ven Güey, parece abuelo pendejo ¿Eh? ¿De qué? ¿De qué? No mames Ya, de los abuelos ya que... No, ya no era... No era cierto, eh Ok, todos vamos a jugar un juego Donde nos callamos el puto perro chico Pero así tantito, ¿verdad? Me acuerdo que así nos decía también mi jefa, güey Y luego mi hermano y yo íbamos atrás Y nos cagábamos de risa así de que callándonos Nos hacíamos caras para que nos riéramos, güey Nos quedábamos callados Nos reíamos Y el que pierda no se va a llevar postre de aquí De que vamos a agarrar en la calle postre ¡Alexis tiene entre 15 y 70 el chile! De que tierra no le damos Pero van a traer al peso pluma para mi cumple Sí, sí, pero el que no se calle No lo va a poder ver al peso pluma ¿Cuánto tiempo aguantas, mi niño? ¿Ok? No, pero es un juego y tenemos que jugar, ¿eh? A ver todos, a la de tres Una Dos Tres ¡Tres! ¡Es quién, man! Ah, bueno, ya sabemos quién no va a ver al peso pluma Dios, güey Ya sabemos quién no va a ver al peso pluma Tampoco ¿Qué es esa rola? El Alexis con 25 añitos Sí, Peacemaker Es que el Alexis no se quiere portar bien No guarda silencio No, no, no Sí, no quiere No, 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 no Oye, ¿por qué le hablas a Alex Turner? Sí, ya me comeré mis verduras Sí, aquí sí No le importa Ah, hay aguas ¿Qué pedo? ¿Quieres manejar aquí, hijo de tu puta madre? ¿Te sientes seguro? ¿Tienes seguridad? ¿Pero por qué lo insultan? No, papá, ya me voy a portar bien, papá Hijo de la verga Contigo no va a reírse a puta madre, cabrón Trabajo, pendejo Ok, a ver, vamos a darle el cabrón No, no, no Cuando veas un güey de pantalones ajustados Ándale, cabrón Mira, drifteo Yo ¿Has jugado el Simpsons Hero and Run? Sí Es lo mismito ¿Has de cuenta que es lo mismito? Cuido con la llanta Nada más que cuando atropellas a alguien No se va a levantar A ver, hijo de tu puta madre ¿Crees que aquí no podrías controlar el carro? Pero espérame Déjame ver qué hay aquí, güey Súbete No, puta No le digas a Goku Dios, güey A ver Eh, cabrón Al más dinámica se le digo a Demonmica Que deje de subir por no No, 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 por favor, no, no, no Nos vamos de aquí, gente Sí Igual gente, ¿no? Que no es el mismo lugar, güey Pendejo Cámbiale los gráficos y los ajustes Para que lo manejes bien, güey Resolución Entonces, ¿te acuerdas lo que entrenamos allá, no? No, a ver Cállate a la vida Viene el freno Pero señor Es de todo Me ha acomodado mi croc Ay, ay, la princesa no vaya a chocar Porque no se acomodó el croc ¿Era así? No se acomodó el croc ¿Era así? Sí, pues tienes pinches cotonetes de esto No, 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 no Nomás eso, también hay kumbo aquí Ahí con lo cruzado, igual Ay, no, neta Sí Sí No Güey, no te paniques Pero un pinche puto verga carro, eh Drive Ok, de drive Bajo esto Aún no, hasta la combi Ok UDRIVE, UDRIVE ¿Qué quieres? Soy uno con el berza ¿Qué onda? Quiero que manejes para la izquierda A ver qué vergas hay No, 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 ya no va a pasar A ver, esquiva el fetito ese que está tirado No mames, no lo esquivamos El fetito No, 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 aquí sales Tienes que calcular la altura Perdóname, perdón No mames, este güey le está dando reversa Con el freno pisado Güey, así no se maneja Es con un solo pie No mames, hermano Hermano es el hijo de Walter White Güey, vete a ver No hombre, mi pueblo Mejor nada, güey Quita ese puto pie Nada más falta que llegue y ya pide el pinche desayuno El pueblo, güey, no hombre Quita el puto pie La primera esquivada de carro Güey, no para, güey, mira, ven, chícate así Mira, hasta le voy a bajar el vidrio Y le voy a hacer así como Con esto No, quita el puto pie Es con uno No, pues que la verdad No, porque Se la creyó Güey, güey Quita el puto pie Es con un Es con un solo pie, güey ¿Qué tiene gente? Bueno, a ver ¿Y para dónde vas a ir? ¿Para la derecha? ¡Sustamente! Hijo de tu puta madre Aguas, freno Aquí gira Gira, gira Gíralo todo el volante Todo Porque la vas a dar muy abrida La vuelta Mira, el niño que está con su papá Muy abrida, dice Muy bien Y aquí vas a dar la puta vuelta Imagina que es un cabezón así Lo rodeas Mira, chécate esto, Uriel A ver Grábanme mis ojos ¿Cómo se agarra? ¿Cómo se agarra? Con su puta madre Y lo vuelve a hacer, güey Vuelve a ponerlo Ay, no, güey Hasta me está Me está dando algo Que ponga los pies así Las patas ahí Pues con una A ver Si le das mal Te quiebra el cuello No, mames Me está dando algo, güey Pulo mensoide Es que se cree que es más seguro Y es peor Es peor Ok, ahora enderezate Enderezate No, hombre Ahora explicarle el clutch Es cuestión de saber controlar El puto volante Se muere ahí Así como controla Y le da una No, mames, güey Es que no Pero igual no lo culparía, güey Que te enseñan a manejar En estándar Pues es lo Lo que se debe hacer, güey Pero al chile Si es una chinga Eso de Pon el clutch Pon no sé qué Es una chinga Bien cabrona Imagínate que es una vergota Doblada así Y que a mí me gusta Manejar así Con los dos pies Dios Botiega el clutch Nah, nah, nah Estacionar el clutch Es una chinga, güey A mí me dio pinche Un derrame cerebral Mientras me explicaban eso A ver, puto madre Es que yo manejo un Tesla, güey A ver, agarra bien La chingadera No, bájate a la verga Bájate, pendeja A la verga Bájate, puta zorra Me bajo, pero no porque me dijiste, güey Me bajo porque ya estoy hasta la verga La puta me haces envergar A cada puto rato A la verga, güey Sale No, güey, niño O sea, me imagino El estrés de Lurien En ese momento, güey No, mira Ya se paró No, en frente de los niños No, 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 no Ya El único rebelo El único rebelo Que nunca predigan lo que vas a hacer, güey Hijo de tu puta madre Hay niños, güey Que nunca sepan tu siguiente movimiento, güey Mira mis putas axilos Ya no quiero manejar Oye, oye Si me enamoré Si me vuelve a pasar a un lado de ti Un chinga abre la puerta así O la agarro así, güey Pues yo creo que lo hiciste bien Te pasaste de verga Ya no quiero manejar Dejándome ahí, pero fuera de eso Sí, sí, sí Está bien para su primera vez Pero lo de los pies se pasó de verga Tiene un aviso, güey Porque es el freno de mano Eres estúpido o algo así Hijo de tu puta mierda, madre A ver, entonces, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué te llevas de todo esto? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es el aprendizaje? Realmente yo creo que No tienen nada de malo Que si me atraigas un poco Igual de la mano ¿Cómo es el freno de mano, Han? A veces eres Mari Pero igual de la manejada Yo siento que estuvo vergas Lo hiciste bien Lo hiciste bien Dios, la verdad Yo creo que no volvería a manejar Porque me da miedo matar a una familia Porque estás todo culón Niño culoncillo putillo Pues la verdad, mira Niño culoncillo putillo Pero en mi puta vida voy a manejar Oh Es que mira No es por puto O sea, bueno Sí, sí es por puto Hasta aquí Ha llegado el vlog Mi gente ¿Qué es esta mierda, tío? Hasta aquí llegó el vlog Este, si quieren unos Me encantó como el Alexis Estuvo ahí así como de Como Como animando a la situación Ya les puedo subir unos en línea Si quieren más tutoriales De espectador, ándale Ay, 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 ay Like Ok, Alexis Agarra el volante Ay, me estoy mareando Ay, güey ¿Quién invitó a este hijo de su puta madre? No, nomás venía el Alexis, güey ¿Qué pedo? Me encantó, güey Qué mamada Pues Buen video, eh Me gustó, me gustó